De hecho, cuando comparamos este momento, trae la mano, rota tu globo, toma un lado de la unfanda, le toma otro lado de la unfanda. Si la masa de los globos fuera suficientemente grande, de esa manera podemos comparar la fuerza electrostática con la fuerza gravitatoria, deberían dos globos atraerse por fuerza gravitacional y estar pegados, igual que yo estoy pegado a la Tierra porque nos atraemos con fuerza gravitacional. ¿Ya? A ver, separemos los dos, ¿no? Juntemos dos globos. ¿Los podemos juntar? ¿No? Quiere decir que la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción. ¿La fuerza de repulsión cuál es? Fuerza eléctrica. Porque toda la fuerza gravitacional actúa por atracción. Solamente hay un tipo de fuerza gravitacional atractiva. ¿Sí? Nos gusta mucho, ¿no? El otro día yo gravité y no me gustó. Tengo aquí un par de hoyos en la pata de la mano, me voy a... Y ahora llegando atrás, estaba empezando a caer en tormento, y por no mojarme, me repulsé. No, traía yo la backpack con la laptop, la tableta, las baterías, todo lo demás, una mochila colgada acá arriba, arriba de mi centro de gravedad natural. Entonces mi centro de gravedad se había subido como por acá. En el momento en que me tropiezo, pues me ganó el centro de gravedad y gravité. A lo mejor ahora lo puse luego el Facebook, no sé si alguno de ustedes lo vio. No, hay que presumir con orgullo el conocimiento de la ciencia y la práctica de la misma. En cambio, los dos globos flotados, vemos que la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza que pudiera beberse a sus masas. Si la masa fuera suficiente, estos globos, al juntar, podrían quedarse pegados, y sin embargo se separan. Después de que los flotamos, cuando tienen cargas eléctricas iguales, suficientemente más va a separar. Entonces, podemos ver que cuando las distancias son muy pequeñas, y la masa es pequeña, la fuerza electrostática de la materia es más grande que la fuerza gravitacional. Pero por otro lado, por otro lado, a diferencia de lo que convencionalmente llamamos en física como electricidad estática, electricidad estática, que se refiere a que en una superficie... Vamos a ver, vamos acá, aprovechamos esta imagen... Y a por encima, voy a poner a calas... Y ya tenemos que ir a conseguir el jublo... Tengo aquí las cargas... Vigias o positivas, la de cuadernos dejando esto en el pasado, ahora son positivas y negativas... Aquí tengo yo cargas negativas o positivas aproximadamente en cantidades iguales... Y aquí tengo principalmente abundancia de cargas positivas... En el momento en que froto yo el globo... Le estoy pasando algunas de esas cargas negativas... Al globo... A la superficie del globo derecho... En el globo derecho... En el globo... En el globo... En el globo... Y se me dejaron cuando... Puse el primer globo en la pared... Lo froté de un lado... Lo quise poner... Del lado opuesto al que lo... Al que lo había rotado... Y sin embargo se quedó hundido... Como si las cargas subían... Por todas las superficies... Y ahí se habrían quedado... Si aquí tendría... La tendra de vestir... Tenía inicialmente la misma cantidad de cargas... Positivas y negativas... Vigias y vecinos... Esto no nos va a recordar... Pregunta a quien le froto... ¿Qué es lo que estoy haciendo? Le estoy pasando... Algunas de las cargas de la prenda... Negativas... Al globo... Quiere decir que en todo caso... El globo se estaría quedando positivo... Y de hecho estamos viendo... Cuando froto... El globo... Con la pifanda... ¿Qué sucede? Ahí se quedó... En cambio... Tengo un globo... No frotado... Bueno... Ahorita ya... Si vos estás entendiendo... Lo froté... Vamos a ver si es cierto... Este no lo he frotado ahorita... Así que lo frotamos hace rato... Lo separo... Con mayor facilidad... No se... No se pega tanto... Como cuando lo froto... Este mismo globo... Para que veamos... Es cierto... Y no nada más... Es una invención de mi parte... No es por forma de fe... Hagamos el experimento... ¿Qué sucedió? Es más... Vean... Cuando lo froto... Efectivamente... Algo de lo que tenía la pifanda... Se ha pasado... Al globo... ¿Qué es ese algo? Las cargas negativas... Digamos que estaría... De acuerdo al diagrama... Estaríamos... Si está bien... El suéter... El globo... Y cuando lo acerco a la pared... Ahí está... Vean... Positiva la pared... Negativo el globo... Quiere decir... Que usé el globo... Para pasar regionalmente... Cargas... De la lana... A la pared... Y dijimos... Que poco a poco... Va subiendo la cantidad de... No... Va subiendo la fuerza de unión... Y el globo... Va siendo... Va gravitando... Porque la fuerza de gravedad... Va siendo mayor... Que la fuerza de las cargas... Eléctricas... Que tendría... El globo... Finalmente... Entonces... Aunque yo aquí... Concibo... A las cargas positivas... Como que están... Pegadas... Y fijas... En la pared... En el globo... Y en la bufanda... Y es por eso... Que se le llama... Cargas estáticas... O electricidad estática... Lo que estamos viendo... Es que... Las cargas... Las cargas eléctricas... Negativas o positivas... Pueden moverse... Entre materiales... Es decir... Las cargas eléctricas... Que podrían inicialmente... Estar... Fijas... O quietas... Inmóviles... En los materiales... Pueden pasar... De un lugar... A otro... Se pueden... Mobilizar... Pueden... Pasar... De un medio... A otro... Pueden ser conducidas... A un destino... Podríamos entonces... Hablar de... Conductividad... ¿Conductividad de qué? De cargas eléctricas... Positivas... Positivas... Que negativas... Entonces... Vamos a hablar de... Conductividad... ¿Bien? 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 Ahora entonces... Debemos preguntarnos... Si todo... Así como... Hay materiales... Que... Parece... Que tienen... Dos cargas diferentes... Cuando los rotamos... Cargas eléctricas... Positivas... Y negativas... Desde que las descubrieron... Los electricistas... Se decían... En tipos de franceses... Se llamaban a ellos... Los que... Estudiaban... Eran curiosos... De esto... Jugaban... Con la electricidad... Se le llamaban... Electricistas... Hoy en día... Cuando uno llama... Electricistas... Hay que arreglar... La instalación eléctrica... De la casa... Hay electricistas... Con las alicatas... Las pinzas... ¿Bien? Venga... Venga... De hecho... Eran como un sindicato... De hecho... Eran como un sindicato... Como una... Como una hermandad... ¿Sí? Eh... Gente como Franklin... Como Davy... Como Paul Blond... Todos eran compadres... Eran compañeros... Eran amigos... Se comunicaban entre ellos... La comunicación entre científicos... Ha sido histórica... Vamos a ver... Está histórica... Y por el momento... Quitemos al gato... De Schrödinger... Y lo que vemos entonces... Es que las cargas eléctricas... Efectivamente... Pueden comerse un hotel de agua... Pero hay diferentes maneras... En las que se pueden mover... Las movimos... Fácil... Bueno... Con negativa tranquilidad... Con facilidad... Al pasarlas de la lana... Al globo... A la pared... Pero también... Podríamos suponer que... ¿Qué? ¿Qué? Cué, qué? Y para esto se va a mostrar... Un experimento... Este es un experimento, un experimento de los realizados por Donald Petit, ese astronauta de la estación espacial. Vimos que cuando frotamos objetos, les separamos las cargas. Podemos separarlas, negativas de un lado, positivas de otro. Negativas en el robo, positivas en la bufanda. ¿Bien? Cuando froto, hago evidente la existencia de dos tipos de electricidad, positiva y negativa. Mientras más froto, vimos más evidente se hace quizá porque hay más cargas eléctricas, positivas o negativas. ¿Qué significará entonces que yo logre frotar mucho material? Y es lo que hace en este video Donald Petit. Les voy a mostrar entonces, déjenme ver, antes de que inicie. Este es de los videos que hizo él estando en la misión. Este es el que participó, voy a subir. Y guardemos un poco de silencio para que podamos ver. ¿Qué es eso? Voy a parar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo quiero investigar los electricistas en un ambiente en un ambiente en el que no tienes que preocuparse de la gravitación. ¿Cómo vamos a hacer esto? We happen to have a number of educational projects on station involving LAGOs. And we have the official NASA Space Station LAGO instruction booklet. And these are good educational projects in themselves. But the whole concept of LAGOs to me is not following the instructions. So I'm going to just give the instruction booklet a push. And see what I can think with LAGOs just on my own, not following the instructions. And remember, I want to do something with static electricity. And look what I made. I made this little LAGO structure. And I've got a big rubber band here. And I used some LAGO wheels as pulleys to go around the rubber band. And then, if I turn the axle, which is made out of a hole, I can make the rubber band go around and around on these pulleys. And then, I've got a bit of screen wire up here. And then I've got some screen wire here. And I happen to know that this is the basis for a Van de Graaff generator. I happen to have some aluminum foil. And so I rolled it into this cylinder. And look at that. Okay. It's not pretty. It's not ideal. But I think it will be good enough. Let's see if it works. So I can just fasten the drill driver onto the belt. And now, I can do that. This is going to be the positive terminal down here. And the collector, the cylindrical collector, is going to be negative. And let's see if I can get any charge robot. Oh, wow. I've been shooting out sparks about that long. So, here, I've taken a plastic bag and taped two pieces of aluminum foil in it. And then, for example, there's a little aluminum foil coming out with a nice little 3-Q LED in. And this makes a latent jar. A means for storing static electricity. So, we can charge up our latent jar just like this. And then, just to see if it works, you can see if you can shock yourself. It works. So, the latent jar is being charged up. This isn't little kid stuff anymore. We take it. There you go. So, you typically take all this little kid stuff. Turn it into something that's a real science experiment. To the tune of about 30,000 volts. And it's static volts. Real low current. Let's see what happens. If I wrote this block a fold on the fold, let's see what happens here. Oh, it steps to the cylinder. In fact, you can get it to orbit around the cylinder. Like a satellite. Oh, isn't that cool? It reached escape velocity. Now, if I rub it on my skin, let's see if anything different happens. Oh, look at that. It's repelled. I rub it on another piece of foam, and it's the same foam. In fact, I cut it out of the foam right there. It's the same foam. And it sticks. So, something interesting is going on. Notice, we have a Van de Graaff generator and a Leighton jar. All of these are Dutch. Ne-Origin. We happen to have an ISA astronaut, Andre Kuipers, who's from the Netherlands, on board. And I'm going to need some help. Andre, see if you can charge this up. My ears are working good on this. Lo voy a subir para que lo puedan ver también más adelante. Esto es interesante porque sintetiza mucho lo que hemos visto hasta el momento. Y nos ayuda a entender qué es eso que los antiguos llamaban relámpago. Que los nórdicos lo adjudicaban al dios Thor. Ya ven que trajimos la vez pasada el martillo de Thor. El martillo eléctrico. Afortunadamente no genera tanta diferencia de cargas en ambos objetos. Y podemos entonces explicar que esto que habíamos visto previamente. Que son los relámpagos. Y de lo que aquí les muestro es cómo... Esta es una imagen que muestra la frecuencia de relámpagos por kilómetro cuadrado por año. En la Tierra. Vemos que son más abundantes ¿dónde? ¿En los océanos o en los continentes? En los continentes. ¿Bien? ¿Y dónde son más frecuentes? ¿En los polos o en los trópicos? En los trópicos. De hecho, entre los trópicos. Desde los trópicos hasta el Ecuador. Por el Ecuador, como hacemos, pasa por aquí está la República de Ecuador. Por aquí pasa el Ecuador. Es la línea media de esta representación de la Tierra. Y vemos las regiones donde se producen más frecuentemente relámpagos. ¿Qué son entonces los relámpagos? ¿Qué son entonces los relámpagos? Déjenme ver, no, está aquí en un momento, no tenía yo que la imagen no la traje un poco.